Hemos pasado de tener un tío con chanclas y vamos, que parecía un vagabundo. De repente tiene clase el chaval, o sea, tremendo. Oye, y mejor el corte, ¿eh? Bacano. Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Marcos Alberca y hoy vais a ver el décimo cambio radical. ¡Vamos a por ello! Bueno, como es de suponer, hay que buscar a una persona, obviamente. Así que voy a estar dando vueltas por el centro comercial hasta que encuentre a la persona idónea para hacerle el cambio radical. Mucha gente, me gusta, me gusta que haya mucha gente. Así puedo elegir. A ver, no sé qué tipo de perfil quiero. Pensado en coger a alguien como un poco más mayor de la media que suelo elegir. Pues imaginaos a alguien como de, no sé, de 40, 50 años o algo así y darle un estilo totalmente diferente. Guay, por otro lado, me molaría mucho elegir a alguien que tenga bastante barba y el pelo largo y cambiarle totalmente, que se note mucho el cambio. A ver, siendo sinceros, creo que me quedan como 10 minutos para encontrar a alguien porque he hablado con una peluquería, me ha dicho que puedo grabar. Pero literalmente me ha dicho, tienes 15 minutos para encontrar a alguien porque luego tienen todo cogido y no hay más peluquerías cerca. Así que ya me puedo dar prisa a encontrar a alguien. Oye, a lo mejor en los recreativos, igual hay la gente como está tranquila, va sin prisa. Como hay un gimnasio también aquí, he visto que la gente o va a entrenar o va a entrar al cine. Entonces necesito gente que esté haciendo algo más de ocio. Vale, sí, creo que este es el sitio. Hola. Gracias, bro. ¿Qué tal? ¿Me puedo tomar una foto? Sí, claro. Muchas gracias, bro. Nada, tío, un placer. ¿Qué tal? ¿Me puedo echar una foto? Sí, claro, dale. Gracias, bro. Nada. Yo quería pasar desapercibido. Creo que tengo un candidato. Le voy a preguntar a este chaval de aquí. Hola, perdona. ¿Qué tal? Encantado. Me llamo Marcos. Encantado. ¿Qué vas a jugar a los bolos? No, ahora mismo vamos a jugar a hockey y después a los bolos. Ah, vale. ¿Y si te ofrezco un plan alternativo? Depende de qué plan sea. Estoy buscando a una persona que tenga más o menos como una hora o dos libres y le quiero convertir como en modelo, o sea, debe hacer un cambio radical. No, ahora mismo no porque... ¿Estás seguro? Es que ya hemos pagado. Yo creo que deberías hacer... No pasa nada. Te lo reembolso si quieres. Si es porque lo has pagado, te lo reembolso. Chicos, espera. Voy a hablar con tus amigos un momento. Reunión de equipo. Venid aquí. Quédate ahí. Pero no puedes escucharnos. Tienes que estar más lejos. Mira aquí. Chicos, tienes que hacer presión de grupo. Mira, os cuento. Soy fotógrafo. Y también soy youtuber. Y subo videos a YouTube. Tengo una serie que se llama Cambio Radical. Convierto a un desconocido, en plan, lo que fue nada. Le convierto a un modelo profesional. Entonces, voy a buscar un estilo que encaje con él y le voy a cambiar totalmente y le voy a hacer unas fotos. Tengo aquí mi cámara profesional y todo. Y no se lo digáis, pero saldría en un canal que tiene dos millones de seguidores. Y eso, y le quiero hacer como un cambio. Creo que tiene potencial, creo que puede ser buen modelo. Así que, voy a hablar con él y luego habláis vosotros con él. Yo creo que puede ser un plan divertido. Vale, a ver. He estado hablando con tus amigos. Creo que tus amigos ya han llegado a una conclusión. Pero bueno, te lo cuento así más, ahora como lo otro era más rápido, así como resumen. Pero ahora te cuento. Este es el décimo vídeo de esto que hago, ¿vale? En plan, voy a una persona, o sea, me dirá a lo mejor media hora buscando gente hasta que veo que alguien tiene algo. O sea, veo a alguien y digo, vale, esa persona tiene algo. Entonces te he visto a ti y dicho, vale, este chico yo creo que tiene potencial. Entonces, me gustaría cortarte el pelo de alguna forma, encajarlo con ropa que vamos a ir luego a elegir, te la compro yo, te hago como un outfit, un estilo, y luego te hago una sesión de fotos. O sea, llevo como seis o siete años haciendo fotos profesionalmente, me dedico a ellos, es mi trabajo, y nada, pues luego te haré unas fotos. Y tendrías ahí tu portfolio, tus fotos y tal. Que luego si quieres seguir tu camino como en plan intentando hacer algo de modelo, está bien. Si no, pues mira, tienes la experiencia, te la has llevado, tienes tu cuartecito, tu ropa y tal. Ahora habla con ellos. Ahora reunión de equipo, no hace falta que lo digas conmigo. Yo no lo escucho, yo no lo escucho, pero luego en el vídeo tengo el suelo, ¿vale? A ver, pero vamos a tener muchas oportunidades de hacer esto, ¿eh? Oye, a todo esto, no te he preguntado, ¿cómo te llamas? Hugo. Hugo, ¿qué tal, Hugo? ¿Como mi sobrino? Pues nada, vamos, acompáñame. A ver, no te aseguro que vaya a ser el mejor día de tu vida, pero el más random seguro. Sí, sí. Entonces te acordarás de este día. Pues nada, vamos para allá. Vamos a salir un momento que hay mucho ruido y ahora te hago un par de preguntas. Vale, a ver, preguntas muy básicas. ¿Has posado alguna vez? En plan, ¿tienes alguna relación con modelaje o te gusta salir en fotos? Sí, pero es decir, no he posado profesionalmente, pero para echarme yo fotos y eso sí. Guay, guay. ¿Y algún amigo que tenga alguna cámara así, en plan una reflex? No, no. ¿No? Oh, vale, guay. No, me voy a ir todo con el mundo. Vale, vale, guay. Pues luego te doy la típica charlita para que tengas algunas nociones básicas de cómo posar y todo eso, pero además que va a ser súper fácil, todo muy tranquilo y eso, pues nada, pues a disfrutarlo. Sí, la verdad que es la primera vez que vienen así y me hacen una experiencia de estas así. Es que ha sido muy aleado. No creo que te vuelva a pasar nunca más, es algo muy raro. Ahí me hice este corte. Antes tenía el pelo largo. ¿Ayer? Me llegaba por aquí, por el medio. ¿En serio? ¿Te lo has cortado ayer? Sí. No, me lo corté en mayo o así. Ah, bueno, en mayo. Bueno, ya has tenido tiempo de disfrutar el pelo así. Sí. Así que ya ahora cambio. Ahora con el cabalcito viene bien. Sí, nada, ya verás, ya verás. Vale, pues nada, vamos a la peluquería. Dios, qué grande, me está saliendo bien. Es que hay veces que me tiran a lo mejor una hora o dos horas buscando a alguien. No haya sido 15 minutos. Vamos por aquí. Sí, sí, yo creo que es lo más difícil del vídeo. El resto, en la peluquería yo no hago nada. La ropa ya está hecha, solo hay que comprar. Yo solo tengo que elegir, decir, vale, cortas así, esta ropa, esta ropa y luego las fotos. Pero bueno, con la foto me digo a ello. Hola, ya tengo candidato. Ya se lo he explicado antes. Que es que he estado antes hablando con él y le he dicho que iba a traer a un desconocido. Le explica un poco lo que hacía. Me ha dicho que guay, podemos grabar, así que muchas gracias. Pues nada, él es Hugo. Hugo se ha ofrecido a participar en esto que vamos a hacer del cambio radical. Sí, lo único que o podemos tapar ese espejo o cortárselo de espaldas al espejo. Bueno, ¿cuántas dioptrias tienes? No, muchas. Mira. O si no, de espaldas al espejo. De espalda mejor, vale. Vente, reunión. Tú todavía no puedes escucharlo. Voy a enseñar referencias del corte de pelo. Vale, él no se va a ver hasta el final. O sea, hasta el final te va a abrir los ojos y se va a ver de repente. Había pensado uno este. Lo corto por aquí y esto es largo. Así como, ¿sabes? Este sería uno que había pensado. Algo parecido. Vamos a mirar. Ahora me salen parecidos aquí, mira. Sí, pero es ese rollo. O sea, básicamente como quitar todo esto. Espero que se vea, no al cero, sino que se vea un poquito, tipo igual. Esa diferencia. Eso, que se vea un poco, ta, 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 y para arriba. Más o menos lo hemos pillado, ¿no? Bueno, ya tengo la idea. Tienes la idea, vale. Pues con eso ya, todo tuyo. Vamos allá. Igual eran de mentira las gafas y estás viéndolo perfectamente. Buah, yo también necesito gafas, yo no lo estoy viendo tampoco. Yo solo veo una mancha azul que es del este. ¿Y eso qué es blanco y negro? Luego, pregunta aparte, ¿qué tal llevas el tema nervios bien? Sí. Vale, me gusta. Sí, aunque lo llevas es mal, no pasaría nada. Porque realmente, como no es que vayas a cantar delante de 30.000 personas, sino que te voy a hacer las fotos y ya. No me pongo nervioso, casi nunca. Genial, me gusta esa actitud. ¿Ves? Sabía yo que algo había. Porque para el tema de modelaje eso está muy bien. Ahí, perfecto. Vale, ¿estás listo? Un momento de tensión. Vale, pues vamos a ir. No dobles el tambor. A ver. Pues ahí tienes su corte de pelo. Bueno. ¿Te gusta el corte? Está bueno. Royo Backstreet Boys. Vamos a ir a pillar ropa a juego. Pero mola. Vale, pues ya superó la primera prueba, así que vamos a por lo siguiente. Bueno, pues muchas gracias. Muy buen trabajo. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, Hugo. ¿Estás preparado? Sí. Vamos a por la ropa. Vamos a seguir con el vídeo y va a quedar muy bien, confía en mí. Ya solo queda elegir la ropa y ponerte preparado ahí, bien para la sesión. A ver, realmente voy con las ideas un poco claras, pero estoy viendo cosas que me están despistando. Entonces no sé si centrarme en lo que tenía pensado o ir a lo otro que estoy pensando. Bueno, si quieres vamos a hacer una cosa. Dime qué talla usas y me esperas por ahí y te traigo ya el kit completo. ¿De camiseta una L? ¿Usas una L? Bueno, te gusta usar L, pero usas una M. Porque yo igual. Porque esto es una XL y yo uso M. Vale, vale. Sí. Nada, pero bien. De hecho, iba a tirar por ahí. A darme una vueltecilla. Vale, le he mandado ahí a esperar. Que si no, no me concentro. Necesito ver la ropa. Vale, a ver. Pantalones, pantalones. Pues me gustaría algo como básico, por así decirlo. Pero ancho, así como muy cómodo. A lo mejor unos vaqueros anchos, normales incluso. Y luego una camiseta también ancha, bastante ancha, lisa. Eh, perdona, ¿me ayudas un poco a buscar ropa? A ver, necesito unos vaqueros largos, normales, pero anchos o de regular fit. Dale, quiero vestir un poco rollo 90s. Vale. Vale, es que son las tallas pequeñas, ¿vale? Son tallas pequeñas. Tengo tallas más grandes. Vale, gracias. Vale, este está guay. Yo creo que esto podría ser uno. Me ha dicho que suele vestir o de negro o de colores. Es que lo voy a vestir, creo que de blanco. No sé si he hecho algún cambio radical blanco. Bueno, Carlos, uno de los cambios radicales, le he vestido con camisa. Pero bueno, eso es otro rollo. A ver, mucha luz aquí, eh. Bueno, es que por una parte me molaría vestirle rollo... Rollo Orslock. Pero por otra parte me gustaría vestirle como... Backstreet Boys. Madre mía, qué diferencia. A ver. Camisetas. Necesito una camiseta ancha, blanca. Vale, sí, ese flow también me gusta. A ver. Bueno, pues ya tenemos a Hugo que está en el probador y se está poniendo ya el outfit final. Así que dentro de poco vais a verlo. Y luego vamos a por las zapatillas y luego ya van a reaccionar sus amigos a cómo ha quedado el cambio. Vale. Sí, este me gusta más. Me gusta que se vea doblado. Es que el problema del otro yo creo que se ve como un palo así. Me gusta este que tenga textura. Así que genial. Pero me gusta, me gusta la ropa. Te queda bien. Me gusta, me gusta el flow. Ya tenemos lo que sería la parte de la ropa del outfit. Vamos a limpiar las zapatillas y ya. Vale, resulta que es que tenemos la camiseta sin planchar. Así que vamos a darle un alisado rápido. Está bien, ¿eh? Ah, perfecto. Lo que le falte se lo pongo yo con Photoshop y ya está. Sí, a ver si encontramos algo. Vale, esto ya es otro rollo, ¿eh? Oye, ¿a ti qué te parece? Sí, no, está guay. ¿Te gusta? Sí. Vale, bien, bien, bien. Es diferente. Vale, perfecto. Estas. Imagínate, los que no peguen nada. De nada. Bueno, pues nada, misión fallida. No había gafas. De verdad, eran muy feas todas. O sea, si hubiese habido alguna que... Digo, bueno, para un par de fotos, pero no. Es que no pegaban nada. Así que nada, sin gafas. De todos modos, has dicho que tienes pocas dioptrías, ¿no? Sí. Pues sin gafas y para dar un aire distinto. ¿Dónde están tus amigos? Ah, mira, ahí está. Pero si está grabando. Escucho un hostia, chaval. De repente todo el destino, o sea, no sabía que era. De repente sabe vestir. Espera, toma, juntados y hacen unas declaraciones. A ver, la verdad es que bastante increíble. O sea, hemos pasado de tener un tío con chanclas y, vamos, que parecía un vagabundo. De repente tiene clase el chaval, o sea, tremendo. Oye, y mejor el corte, ¿eh? Un flow todo bacano, tú. Yo directamente no tengo palabras. No tengo ni palabras. No tengo palabras. Tú tienes que decir. Bestial, bestial. Es que parece otro, parece otro. Me ha tocado el corte, pero ya. La verdad es que sí, o sea, te ha quedado bien, ¿eh? Bacano. Vale, Hugo. Pues ahora sí que sí. Ya tenemos aquí tu look total. Así ha quedado. Bueno, yo quitaría el reloj también. Creo que es otro flow. Creo que eres más rollo skater que no mira la hora, ¿sabes? Que le da igual qué hora es, que va a seguir ahí en la calle. Ahora te voy a dar un par de nociones básicas de, bueno, cómo hay que comportarse delante de la cámara y todo eso. Pero básicamente la idea principal es, cuando yo te estoy haciendo fotos o alguien te está haciendo fotos, tu idea es como si estuvieses esperando. O sea, no tienes que estar forzado, aguantando una pose ahí fija y de repente decir, Dios, estoy deseando quitar esta pose. Si no, al revés, todo lo contrario. A lo mejor digo, mira, ves ese muro, apóyate. Pues que te apoyes como diciendo, si tuviese que estar aquí varias horas esperando, adoptaría este tipo de pose. Y te apoyas como lo sea, ¿sabes? Pues no de repente una poseadito incómoda pensando en tu cabeza, pues así que seguro que está quedando bien porque me ha pedido algo así, nada. Si yo te digo algo y dices, estoy muy incómodo, pues me dices, oye Marcos, mira, así no. En plan, prefiero de repente apoyarme así y te apoyas como sea. El caso es que estés en un sitio muy cómodo. Por ejemplo, mira, si te fijas, cuando alguien está de pie nunca está así recto, porque de repente dices, qué incómodo, en plan, el peso suele ir a un lado, pues posando igual. Posando, si estás de pie y no hay nada alrededor para apoyarse, peso en un lado. Las manos suelen ser a veces bastante incómodas así porque se nota que pesan. Entonces, pues mira, si ves una bolsillo, o una, o otra, estás haciendo algo así. También queda muy bien hacer cosas como cotidianas, tipo, llevo aquí la pulsera, vale, pues algo que me lo estoy abrochando. O de repente estoy tocando la mano, si llevas el reloj, ajustándolo. O llevas las gafas, tocando. Difícil, bueno, llevas ni complementos, ni gafas, ni nada, que era justo lo que decía en el vídeo, pero bueno. Claro, te lo inventas, plan, yo qué sé, plan, esto, por ejemplo, hasta esto, parece que estás haciendo algo. Entonces ya deja de, mira ahí en la cámara, bueno, no sé si lo llevas a ver, tú que te ves de blanco te ves más. Si estás así, de repente como que ocupas poco en la escena, pero si de repente estás haciendo así, los brazos ya toman como cierta presencia, eso también queda bien. O si interaccionas con algo, por ejemplo, tienes un muro o una valla, pues intentas que salga el brazo en la foto porque está a tu altura, o apoyas los dos codos, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Luego, si lo de los temas nervios lo llevas bien, entonces está guay. Si no te iba a decir que a las primeras no miras esa cámara, sino que salgas mirando otros sitios, en plan imaginándote que no te estoy haciendo fotos, sino que estás ahí tranquilo. Pero bueno, y nada, eso sería todo. Me parezco el monitor de que vas a entrar a hacer una actividad de esta de saltar o algo. Y te voy a decir, si tienes alguna duda, pues me dices. Pero vamos sobre la marcha, te hago algunas si las ves y así todo más fácil. Pero vamos, que es como lo más sencillo que vas a hacer hoy. O sea, era más difícil estar así media hora esperando a que te corten el pelo. Sí, la verdad que sí. Así que vamos allá. Vale, resulta que estábamos hablando de gafas y le he dicho, a ver, pruébate mis gafas. Y me gusta cómo le quedan, así que le voy a hacer las fotos con mis gafas. Ya que no hemos encontrado ninguna, pues ahora, con mis gafas. Perfecto. Vale, pues vamos allá. Eso es, empieza con una mano en el bolsillo. Métela entera y deja el pelo afuera. ¿Sabes? El contrario de este. Ahí, eso es. Vale, aguanta ahí. Mira para allá. Total de perfil. Levanta la barbilla y así como un poco mirándome. Medio falada, cámara. Ahí. Déjanos los labios relajados. Si se ven los dientes, que se vean, pero relajados. Ahí, eso es. Vale, ponte como de espaldas y me miras así. Está ahí, es especial. El perfil con el pelo. Vale, ahora levanta la barbilla y mírame en serio, muy serio. Ahí, aguanta. Y con la mano izquierda toca las gafas. Vale, aguanta ahí en serio. Ahí, eso es. Ponte así, mira. No tiene sentido, pero sí. Abre los codos un poco. Ahí, y levanta la barbilla y la cabeza para un lado. Hacia esa es la mejor. Para allá. Ahí, aguanta ahí. No te muevas. Y muy serio. En plan, la boca relajada y las cejas serias. Ahí, eso es. No te muevas. Póllate y los piso así. En plan, tipo así. En plan, no, no. Mira, me gusta con las manos así. Me gustabas. Ahí, eso es. Ahora las manos de otra forma. Que tú estés cómodo. Vale, aguanta ahí. Espera el pliegue ese de la camiseta queda raro. Ahí, aguanta. Ahí, agáchate. Vale, eso es. Se aguanta. No te muevas. Mírame en serio. Igual. Aunque parezca absurdo. Como diciendo, me voy a parecer como flipado o algo así. Pero no. Mírame en serio. Esa es la actitud. Que queda guay. Ahí, aguanta. Vale, ponte como de espaldas a mí y así con la cabeza un poco hacia abajo. Como de perfil ahí. Y mira hacia abajo. Ahí, aguanta. Vale, baja la barbilla ahora. Vale, sube un pie más que otro. Claro, uno en una altura. Más alto si quieres. Y ahí, eso es. Vale, ahora vente aquí. Y te vas a poner aquí así con los dos codos para adelante. Vale, mira para allá. Ahí. Pues ahora sí que sí, Hugo. Ya hemos terminado todo. Todas las fases. Vas a ver ahora cómo han quedado tus fotos. Vas a ver desde la primera. Bueno, este me gusta mucho con el reflejo, eh. Que las gafas le da también como luz. O sea, de repente como que brillan más los ojos. Nada, bien, bien. Mola porque se te ve confiado ante la cámara. ¿Sabes? O sea, yo de repente me sale esta foto. Sin saber quién eres digo, este chico pues a bien. Lo hace bien. Fíjate porque aunque tú me has dicho que no eres tímido. En plan, verbalmente no eres tímido porque no te cuesta hablar ni nada ni con nadie. Pero la expresión corporal indica lo contrario. Sí. Sí, o sea, cuando las manos están así, eso indica timidez. O sea, si estás cómodo, te pones cómodo. En plan, sin miedo, ¿sabes? Pero es algo que aquí no se nota nada. O sea, aquí al no poder hablar, no se sabe si eres tímido. Pero tu cuerpo indica que no eres nada tímido. Sino que estás muy a gusto y confías. Así que me gusta. Mira estas. O sea, me gusta, me gusta. Y piensa que luego van editadas. O sea, luego van ahí con otro rollo. Pero bien, bien, bien. Pues nada. Me ha gustado esta experiencia. Ha estado muy guay. La verdad que sí que está guay. Ha sido un placer. Y además me alegro de que hayas sido tú. Porque imagínate que... Como yo al fin y al cabo no conozco a quien se lo voy a hacer. Pues yo que sí. Imagínate que el que me toca es un pedazo de gine. No me queda otra que aguantarle durante toda la tarde. Pero nada. Muy buen chaval, la verdad. Muy majo. Así que me ha gustado. Está muy a gusto. Y nada. ¿Qué más fotos han quedado bien? Pues nada, tío. Pues un placer. No sé si quieres decir algunas palabras. Nada. Muchas gracias por esta experiencia que me ha gustado mucho. Es la primera vez que me lo hacen. Y pues no se me lo pasa muy bien. Muy majete, muy majete, chicos. Y nada más. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que lo apoyéis mucho. Si queréis una undécima parte. Que ya hemos hecho unas cuantas. Y no tengo pensado dejar de hacer esto. Porque la verdad que es un estilo de vídeo que me gusta. Me siento a gusto también. Me entretengo. Y encima salen cosas interesantes. Y nada más, chicos. Ahora sí que sí. Nos despedimos. ¿Sí? ¿Puedo hacer un tiempo? Sí. ¿Perdona? Nada, nada. Muchas gracias. Nada. Nada, nada. Qué rando. Voy a dejar abajo en la descripción sus redes sociales. Mis redes sociales. Y información también importante. Que seguro os interesa. Como por ejemplo, cómo aprender a hacer fotografía. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!